Hola, soy Cristina, participo en la IUR de Berazategui, usando el aceite de señales y prodigios para una tía que sufrió una CV, se ungió la lengua, el del cuerpo, volvió a recuperar el habla y su caminar. Gracias a Dios. En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, yo me encuentro acá con Emanuel y su sobrino Aquiles. Señor Emanuel, ¿cuál es el problema que venía presentando Aquiles? Con dolor en las piernas. Ah. ¿Qué sucede con él? Bueno, él cuando nació tuvo un problema atrás en la columna, nació con la médula espinal afuera, lo tuvieron que operar y eso le trajo algunos temitas que hoy... A ver cómo tiene él... Sí, bueno, él tiene... lo tienen que sondear para que él pueda ir al baño por el puco. Una sonda también, ¿no? Sí. A ver... También en el cuello. Él tiene una sonda de ahí hasta el estómago, de la cabeza al estómago, porque hacía mucho líquido en la parte del cerebro, entonces tenía que... Aquiles... ¿Cómo era la pierna? ¿Dolía? Sí. ¿A veces o siempre? Siempre. Siempre. ¿Y ahora, cuando usó el aceite, qué pasó? No duele más. ¿Seguro? Sí. ¿No duele más? No. ¿Siempre dolía? Sí. ¿Está contento? Sí. Entonces, una señal más, un prodigio más del poder de Dios, esa persona que aún no recibió el aceite. ¿Qué dice usted a ello? Que venga, que venga a recibirlo, que haga una prueba. ¿Cuál tiene que ser sufrida? Bueno, yo, Karin, en el día de hoy, estaba instalada con ella, de intermedio, porque no podía respirar con oxígeno. Estuvo cuatro días instalada. Al quinto día, yo empezó a empezar a sacarle el oxígeno. Hacían estudios, y no había ganado ese estudio, pero no decían por qué ya no podía respirar. De cambiarme el oxígeno, de aumentarme el oxígeno, y me dijeron que le iba a poner un gran suelo y comer por dos días, porque ya no me comía. O sea, además del problema de respirar todo, ya no estaba dentro de usted. Yo no me comía, y me dijeron que le iban a meter por boca una maquinita, para pasar la comida, y suelo. Y ella, en los movimientos, estuvo muy mal. Los médicos me decían que no entendían lo que pasaba, porque los estudios también solo hicieron un soparo, y salió un virus en el pulmón. Que se inflamó, pero no le tenían tanto medicamento, por lo inprobado que estaba. Bueno, yo empecé a usar el padre en una hora de la noche, dos noches seguidas, lo único al padre de la noche, yo dije que yo no tenía ni idea de tirar la cámara. Porque empeoraba, que no empeoraba. El jueves, bueno, el viernes fue el jueves. El viernes, ella se levanta y era un problema. Vino el médico que no le entendía, sacaron el oxígeno, empezaron a buscar un pito. Dice, vamos a probar, le vamos a sacar el oxígeno. Ella empezó a saturar, el viernes todo el día sin oxígeno, pero no le entendían los médicos. Y ayer me dijeron que cuando me dijeron que yo tenía para dos semanas, cuando yo tenía trabajo.